Pues después de esta breve introducción del tema de la maleta Taller Canario, continuamos navegando en verde y ahora contamos en antena con Iris, de Pacma. Hola Iris, buenas tardes. Hola, buenos días Paco, ¿qué tal mi niño? Muy bien, muy bien. Pues nada, nos conocimos, nos encontramos el jueves pasado en Santelmo, cuando el concierto de Taller Canario y me comentaste que estaban ahora con el problema del nombre armativo que se había aprobado para erradicar locatos. Sí, efectivamente, justo este domingo, bueno, vamos a realizar una manifestación, no solamente aquí en Gran Canaria, sino prácticamente en todas las islas del archipiélago a la misma hora, que va a ser este próximo domingo, 27 de octubre, a las 11 de la mañana y concretamente la de Gran Canaria parte desde la Plaza de las Ferias hasta la Plaza Oceana del Gobierno de Canarias. Hola, ¿por qué vamos a hacer esta manifestación? Bueno, pues desgraciadamente durante este último mes especialmente se están dando unos hechos bastante violentos por parte de la Administración. Todo ha comenzado, bueno, por parte del Cabildo, donde ha dado una orden a los ayuntamientos, una orden que por cierto atenta contra la propia ley de bienestar animal aprobada apenas hace un año, donde exige que las colonias felinas que se encuentran en espacios naturales, una vez son capturados, como es el método SER, que es captura, esterilización y retorno, pues realmente no sean retornados a su lugar de origen. Esto a priori ellos ponen un documento, que los gatos se lleven a algún tipo de recinto, de algún tipo de instalaciones, albergue, cuando todos sabemos que es mentira. Uno, porque este albergue, estas características que el Cabildo define, no existe, no existe, esos recursos no existen, y aparte todos sabemos que un gato de colonia que no es sociable, encerrarlo en una jaula independientemente del tamaño de la misma, pues el único fin de ese animal va a ser la muerte, ya sea por el estrés, por la presión o por lo que sea, por diferentes factores, ¿vale? Porque al final es un animal que está acostumbrado a vivir en semilibertad y de repente se ve en un espacio de este tipo, y aparte de eso, de que la propia administración no tiene los recursos. Hemos visto lo que ha pasado con el albergue de bañaderos, que ha estado cerrado durante mucho tiempo por el hecho de no poder alberguear más animales, y es como el que está planteando reubicar a gatos de colonia. Y bueno, y aparte de eso, nos encontramos con que, por parte del gobierno de Canarias, que ya, hombre, se veía venir, las cosas se veían venir, llevaban desde hace tiempo con un discurso de odio hacia las poblaciones felinas, culpándolas del daño a la fauna, que si los daños a los lagartos o a las diferentes especies, y nos encontramos con que este mes pasado, pues de repente el propio gobierno de Canarias ya ha dado una orden de sacrificio al primer gato, que se llama Inijo, que es en La Graciosa, que ya han sacrificado, bueno, que ya han asesinado, y encima utilizan, tienen la cara de utilizar el argumento de que el gato no era un gato, vamos, que el gato no era sociable, que el gato era agresivo, obviamente, tipo perfil de gato de colonia. También hubo una reunión por parte del gobierno de Canarias, a principio de este mes, donde ha estado la propia dirección de Bienestar Animal, y en esa reunión, que la propia dirección de Bienestar Animal lo ha puesto en un Twitter, en un tuit, pues trasladaba su opinión por parte del gobierno, ya no por el cabildo, sino por el gobierno de Canarias, que tenía intención de mandar una orden para que los cabildos y los ayuntamientos se puedan ver respaldados para matar a los gatos. Esa información, por lo del gatito de La Graciosa, y por esa información que he trasladado la propia dirección de Bienestar Animal a través de un Twitter, pues bueno, ha habido, o sea, se han hecho a nivel mediático mucha presión, y esa orden del gobierno de Canarias es verdad que no ha salido, pero sí que ya las acciones se están viendo, y bueno, y aunque no ha habido una orden explícita de que ya se va a dar pie a empezar a exterminar a todas las colonias felinas, dos, ya con el hecho de que el cabildo haya dicho de que los gatos no pueden ser retornables a las colonias, ya estamos hablando de muerte, aunque no lo diga, pero la gente que entiende de colonia sabemos que eso, y dos, ya el gobierno de Canarias ha mandado la orden de sacrificio a uno de los gatitos de La Graciosa. Y una pregunta, disculpa, entonces, ¿la ley de protección animal recoge que se puedan sacrificar animales así? No, es que ahí está la cuestión, se están tomando medidas legales contra el cabildo y contra el gobierno de Canarias, porque es que encima, es que encima, de verdad, es que nos encontramos con una ley que los animalitos que ampara, especialmente los animales que ampara, son los animales, más bien, pues, bueno, es una ley con muchas limitaciones y que si encima los pocos animales que protegen, y bueno, las colonias felinas, dentro de la ley como es, pues, están amparadas por esta ley, pues encima, pues, el gobierno de Canarias y el cabildo, pues, está saltando esta ley, esta ley por alto, porque hay un apartado de esta ley de bienestar animal, donde se regula y se protege a las colonias felinas, y se dice que el único método aceptable es el método SER, que es captura, esterilización y retorno, y habla y determina del maltrato que conlleva, de que tú a un gato de colonia no lo vuelvas, o no lo vuelvas a ubicar en su colonia de origen, porque eso es, pues, igual a muerte del animal. Entonces, pues, estamos ante unos hechos muy graves, donde la administración está atentando gravemente contra la ley de bienestar animal, que está aprobada apenas un año, y nos encontramos con este panorama, de que si ya en sí la situación de los animales es la que es, ya en sí, si encima ni se cumplen las leyes mínimas que tienen, pues, al final, simplemente es mostrar, la administración está mostrando un desprecio absoluto a los demás animales, y a todas estas, esta vez está trasladando a la población un discurso de odio hacia los gatos. A ver, ayer hubo una manifestación en el faro de Maspaloma, donde decíamos bien alto que los canarios tienen un límite. ¿Por qué hay toda una consejería de medio ambiente del Cabildo y del gobierno de Canarias obsesionados con que los gatos son los culpables del impacto ambiental en nuestra isla? En nuestra isla, y después, no son capaces de mirar la realidad, no son capaces de mirar ese turismo insostenible, que no cabe ni una cama más. No son capaces de ver la realidad y de todo el impacto que estamos creando nosotros, nosotros, los humanos. Cierto, es que también el exceso de gatos daña al medio. Lo único es la gestión y cómo se reconduce el problema, más que cargárselos así como así. Hay que encontrar soluciones más sostenibles, no es la palabra bonita, pero más éticas. Nos estamos quedando sin tiempo, Iris, así que si quieres culminar. Claro, es que la cuestión, el método CER es el método... Tenemos pocos segundos, ¿eh? Pocos segundos. Vale, que se ha aprobado y es el único método ético y efectivo para gestionar las poblaciones felinas, que es la captura, esterilización y retorno. Y las gestoras felinas han hecho un trabajo brillante durante todos estos últimos años. Y es el único método ético y efectivo. Contamos contigo para más adelante. Cualquier cosa nos avisa, ¿vale? Ténganos informados. Venga, Paco, mi niño, un abrazo. Un abrazo. De verdad. Chao. Chao.